Hola, ya comienza Cuéntamelo, ya al fin. Vamos juntos por las dos horas más divertidas de la televisión sabatina, llena de color, baile, música y muy buen humor. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Así como le damos la bienvenida a nuestro experto en cine. Ahí lo tiene. Es un crack. Sí, sí, sí. Es un crack. Sí, sí, definitivamente. ¡Picha niña! ¡Niño! ¡Nosotros! Y que la gente me vuelva a conquistar. ¡Hombre, coño, Miki! Oye, Miki, bueno, después de Miki, ¿les parece que hagamos un viajecito al pasado? Gracias, muchachora, para recordar qué ocurrió. Guapísimos. Oigan, hace 30 años los amantes del gronch se quedaban sin su gran líder, Gorko Bain. ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¡Cuándo el amor me ha caído! ¡Maripol! ¡Maripol! ¿Se nota, grabador? Así es, así es un éxito, Marimar. Oigan, a la par, también podíamos ver una telenovela que con juguera... ¡Bienvenido! ¡Ay, el mundial en Estados Unidos que nos sacan a penales! ¡Sí, va! ¡Ay, pero ese no es el telodrama deportivo! ¡Ah, cierto! ¡Sí, sí, sí, sí! Bueno, vamos a hablar de... ¡Canelo Álvarez! ¡Oh! ¡Canelo Álvarez tiene un... Oigan, ¿qué tal los calores han estado intensos? Vamos a consentirnos con un par de malteadas grandes. ¡A ver si a ti, Chema! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy! Oigan, vámonos ahora a una historia del deporte que nada tiene que ver con el deporte. Pongan mucha atención. Fíjense, hace unas semanas se hizo viral el jersey de las chivas del jugador El Pollo Briseño, mexicano, como muleto del Club Vasco Athletic de Bilbao. ¿Quieren ver por qué es la curiosidad? ¡Sí, joven! ¡Córrela! Gracias, Juan. Nosotros también tenemos nuestro talismán. Ahí en los camerinos ponemos los calzonzotes de Pollo. ¡Así es! ¡Ya tenemos siete años como uno de los mamás que más de ti tiene! Con su respectiva raja de cañela. ¿Se han visto los calzoneros, no? No, no, no. Esos grandotes, ok, listo. Dicen que Mala Hierba nunca muere, y menos cuando tiene una voz como la de nuestro invitado, líder del regional mexicano, que nos canta Mala Hierba con ustedes, Luis Alfonso Partida. ¡El Chachi! ¡El Chachi!